¡Hola! ¿Cómo están todos? Y bueno, vámonos con algunas novedades que tenemos para este fin de semana Y quiero comenzar diciéndoles que tenemos recompensas totalmente gratis En este caso, pues por ver los partidos de la CDL, de la Call of Duty League Que ahora se pasan a ver directamente en YouTube Antes recuerden que era la plataforma morada Ahora pues directamente en YouTube lo van a poder ver Y obviamente llevarse estas recompensas Para ello, pues nos vamos a ir directamente a la página oficial Tenemos que registrarnos con los mismos datos que usamos Cuando nos logueamos en la cuenta de Activision, el correo y todo lo demás Así que el primer paso es registrarse en esta página Les dejaré también todos estos enlaces en los comentarios Nos registramos Luego vamos acá, donde dice que hay que linkear lo que es la cuenta de YouTube Obviamente pues le damos clic aquí Y enseguida pues nos aparece la ID de Activision Aquí desde luego pues tenemos que poner nuestros datos Le damos a conectar Enseguida pues dice vincula tus cuentas y ve eventos y videos aprobados Para obtener recompensas en el juego Le damos a conectar Y justamente por aquí nos va a redireccionar a la cuenta oficial de Call of Duty En donde tenemos que ingresar nuestros datos El correo electrónico y contraseña Una vez que ingresemos nuestros datos Aquí básicamente lo que estamos haciendo es darle esa autorización Para que vincule nuestras cuentas Y listo, de esta manera pues le damos a autorizar Una vez conectado pues aquí te dice cuentas conectadas Y eso quiere decir que ya está disponible De esta manera pues aquí justamente en ID de Activision Te aparece como un conectado Eso quiere decir que ya lo has hecho correctamente Ahora simplemente lo que resta es ingresar a la cuenta oficial de YouTube De la CDL de la Call of Duty League Y mirar los diferentes partidos para obtener las recompensas Ahora cuáles son estas recompensas Fijarse Esto ya estuvo desde el día de ayer En donde podías llevarte lo que ven por aquí Por una hora esta ficha de puntos dobles de experiencia en el nivel general Una hora 30 minutos Lo que pueden ver por aquí que es este emblema Por dos horas esta tarjeta de visita Para el día de hoy está disponible lo siguiente Esta ficha de puntos dobles de experiencia en armas Por 30 minutos esta tarjeta de visita Por dos horas este emblema Por dos horas 30 minutos también tienen por aquí este llavero Y lo mejorcito es lo que llega para el día de mañana Y es justamente esto Por una hora tenemos esta ficha de puntos dobles de experiencia en el nivel general Una hora 30 minutos este sticker Por dos horas 30 minutos este emblema Y lo más esperado o bueno lo que seguramente pues muchos están queriendo obtener Es este proyecto de arma que pueden ver por aquí Y tan solo por ver dos horas A diferencia de las otras recompensas Que recuerden que les estaba comentando que hay que ver 6 horas Para obtener un proyecto de arma Que la verdad bueno pues el tiempo era demasiado Aquí sin embargo lo ponen como dos horas Así que estas serían las recompensas Que estarán disponible Si no lo has conseguido desde el día de ayer Pues obviamente esto se acumula Tendrás que ir mirando las diferentes horas que te pide El diferente tiempo para que puedas obtener todo esto Al fin y al cabo pues es totalmente gratis simplemente por ver estos partidos de la Call of Duty League Todos los enlaces les voy a dejar en los comentarios Y del resto pues una vez que termine este fin de semana También vamos a obtener estas fichas de puntos dobles de experiencia Tanto en el nivel general como en armas Pero esto a partir del 15 de diciembre hasta el 21 Mientras más tiempo se queden mirando Pues más recompensas les van a estar entregando Ya sea una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco Las horas que ustedes puedan Hasta máximo 12 horas Que es el límite para darte estas recompensas Así que todo lo que pueden ver por aquí Es lo que les van a estar entregando Así que bastante bueno Por un lado pues ya saben todo esto es totalmente gratis Y bueno digamos que lo que más llama la atención Es este proyecto de arma Que tan solo por mirar dos horas nos van a estar entregando Y bien esto es lo que les quería comentar Aprovechen este fin de semana obteniendo estas recompensas Si esto ha sido un aporte para todos ustedes Como siempre pues no se olviden de dejar su buen like Y nos vemos con más Chao